La depredación de los mares es una constante desde hace muchos años, no comenzó ahora. Sin embargo, en estos tiempos, los métodos para extraer la riqueza hictícola del océano se han tornado cada vez más sofisticados y voraces. Ya no son los barcos pesqueros solamente, hay buquefactoría con instrumentos que permiten diezmar la población de todas las especies que habitan en el mar. Ya sabemos de cómo el calentamiento global está haciendo mella en las aguas que han visto cambiar su pH y además están plenas de partículas de plástico y diferentes clases de residuos. Ya hemos advertido que incluso muchos ejemplares de la fauna marina portan mercurio u otros metales nocivos producto de la actividad humana. Y es lamentable y es habitual detectar vía satélite la cantidad de enormes pesqueros con diferentes banderas, entre ellas la China, anclados en el límite de aguas territoriales argentinas y las aguas internacionales, con el objetivo de capturar la mayor cantidad de cardúmenes. Lo sufren la corvina, el calamar, la merluza, entre otras especies, y arrastran todo lo que encuentran. Por si fuera poco, la tecnología que busca combustibles fósiles, hidrocarburos, en el lecho del mar, les ha brindado a grandes empresas la posibilidad de simular un terremoto acústico que pone a toda la fauna marina en alerta. Estas ondas sonoras, comparables con una bomba acústica, alteran y ponen en peligro todo el ecosistema marino. Esto se estaría dando en el mar argentino, en su proximidad. Esta cultura depredadora, que maximiza la extracción a cualquier costo, si continúa, va a eliminar poblaciones de peces que no podrán cumplir, por un lado, su ciclo de reproducción y tendrán posibilidades de escapar de la ambición estúpida de esa gente. Del punto de vista de la economía y de la sustentabilidad, es imbécil explotar un recurso hasta su desaparición, excusándose líneas imaginarias de jurisdicción. Esto va para la pesca, pero también podría ir por la búsqueda exhaustiva de hidrocarburos en el lecho del mar, si no se atienen a las consecuencias. A lo largo de los años, el planeta ha perdido diversidad. Muchas especies desaparecieron de la faz de la Tierra y de la profundidad de los mares. Con la nueva y cruel tecnología que están aplicando, en poco tiempo nos preguntaremos quizás, ¿dónde están los peces? No habrá milagro de nadie que venga a multiplicarlos, lo que los humanos hicimos desaparecer.